Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hacer otra review sin estrés. Hoy vamos a hablar de Fedora 31. Si hablamos de los cambios de Fedora 31, vamos a arrancar por ver la base de cómo está ahorita. Kernel 5.3.7-301, Genome 3.34.1. Estamos probando en el I3 de dos núcleos y cuatro hilos con 8 GB de RAM. Como ustedes saben, Fedora comienza su desarrollo sobre Wayland o apoya en su desarrollo Wayland. El problema que tengo con Wayland es que en Wayland no puedo grabar la pantalla. Por eso de no grabar la pantalla, que son problemas que no ha solucionado Wayland como interfaz gráfica o los programas que van a utilizar Wayland no lo han resuelto porque sigue siendo XHort el estándar. Software como de grabación de pantalla o de escritorios remotos, tenemos que volvernos a venir al escritorio de XHort. Allí arranca aproximadamente con unos 900 MB, en Wayland arranca con 1 GB, unos 100 MB más. Pero si algo tengo que decir es que se siente muy fluido. O sea, de los escritorios Genome, este es el escritorio que se siente que se mueve todo más rápido. Que está como mejor hilado. Ok. Bueno, estamos grabando. Vemos que se está usando un promedio de 20% en cada núcleo con la grabación. Si es alto, 15-20%, entre 15-20% es alto. Pero de por sí, ya sabemos que Genome es un escritorio que tiene un alto consumo. Si abrimos Firefox, su escritorio natural, todo normal. Funciona muy bien. Entre las cosas que, por ejemplo, que suceden acá, en la librería de trabajo de Fedora, no está simple Screen Recorder. O sea, no hay un software de grabación, ni simple Screen, ni Voco Screen. Los que uno acostumbra usar, no me acuerdo si estaba... ¿cómo es que se llama el otro? OBS, no me acuerdo. No están, pero se pueden instalar sin problema. Miren que yo lo monté sin... sin mayor problema. Bueno, sin mayor problema, miren qué fue lo que hice. Entonces, yo instalé la librería de Snap y instalé como un Snap el simple Screen Recorder. Funciona sin problemas los Snap en Fedora. Uno en SnapCraft sigue las instrucciones que es ejecutar e instalar la librería y... y un comando que linkea las carpetas y eso es todo. Funciona sin problema. Se reinicia y funciona sin problema. Como siempre, bueno, como ya lo está haciéndose hace un tiempo, la... las librerías de software o repositorio no libre se pueden activar directamente desde la tienda. De hecho, hay un momento en que cuando tú eres la tienda, él te pregunta si quieres actualizar, tú le dices que sí. Miren que, por ejemplo, para usar Chrome, ya ellos tienen ahí la librería. Básicamente eso. No he instalado las RPM Fusion. Pude haber también instalado las RPM Fusion y por ahí montar, creo que por ahí también se puede montar una simple Screen Recorder con las RPM Fusion. Aparte de eso, su librería, bueno, es la propia de Genome. Vamos a hacer una prueba acá para ir viendo. Los cambios son básicamente los cambios de Genome, así como algunos que fue lo mismo que sucedió en Ubuntu. que acaba de también salir, si uno viene aquí a configuración de pantalla, no, a cambio de fondo, disculpen. Ok. Escojo mi papel tapiz y puedo simplemente darle así y establecerlo como fondo. Ok. Son detalles que le han ido agregando como tal. Si volvemos a ver, ok. Si volvemos a ver, ok. Otra vez los datos, Fedora 31, el procesador y el disco duro. 7.5 de los 8 GB disponibles. En cuanto a la a los íconos y todo esto, si no mal recuerdo, ahora también está esta función de agrupamiento que en teoría es para facilitarlo. Se puede mover así. lo que sí por lo veo, por lo que veo, no me permite cambiar aquí el orden. Como siempre, frecuente esto. Lo que sí es que para los que han acostumbrado a usar Genove en otras distribuciones, sabrán que a veces se darán cuenta que aquí las transiciones con todo y que estoy grabando se mueven muy bien. Ya viene por defecto. Como ellos no utilizan este menú acá desplegable, tienen las transiciones de esquinas que funcionan muy bien en Fedora. Claro, está esa cuestión de que cuando enciendo puedo cuando instalo, yo simplemente digo que voy a instalar, ubicación, lugar, discos y distribución del teclado. Cuando enciendo es que configuro el usuario, las claves y todo lo demás y puedo agregar las cuentas para trabajar. Es como dejar el equipo en o bien de una vez lista de instalación. Bueno, este que es para ver las fotos que están disponibles. No tiene mucho software instalado. Viene con lo mínimo. Miren que el calendario como tal es el de Fedora que es este que cuando lo agrego con una cuenta se sincroniza. Igualmente sucede con los contactos, un software para escaneado, la ofimática, el reading box, las utilidades normales, o sea, desde el terminal, todo lo demás. Como siempre puedo añadirlos a favoritos y se van agregando aquí en en la barra de la izquierda. Ok. y si, realmente lo siento que está yendo muy subido. En cuanto al sistema de particiones, bueno, lo que hace siempre automático, como siempre hace Fedora automático, crea sistemas de LVM, ok. Me llamó la atención que la primera partición que dejó, ok, dejó estas dos particiones una XT4 y una ZFS. No, no me acuerdo que antes dejar esta partición, pero bueno, para el resto aquí deja la LVM de trabajo. Como siempre, tiene la función este software de crear una imagen ISO, ok, con lo cual yo pudiera agarrar, crear una imagen, la guardo en cualquier sitio y la puedo, en el caso que quiera restaurar el sistema, inclusive, creo que, no me acuerdo si me permitía hacer también una ISO, ok, si crear una imagen del disco, no, la hace como Image, eh, pero es cómodo para hacer recuperaciones, y bueno, ya lo demás es lo normal, eh, obviamente, o sea, su forma de configuración es propiamente la de Genome, ellos han ido agregando pequeñas funciones acá, ok, vamos a ver, por ejemplo, buscar la parte de las pantallas, impresoras, pantallas, ok, ya está el modo nocturno, que fue una función que se habló de mucho de ella en Ubuntu, pero realmente es una función de Genome, ok, luz nocturna, se establece la programación manual, o como se quiera, si la hago manual, y la pongo, por ejemplo, vamos a ver qué hora es, y vamos a ver qué hora y se puede ir activando, más cálido, menos cálido, y vamos a suponer que ellos se vayan a poner que es a partir de las siete de la noche, otra de las cosas que he notado y lo he estado notando cada vez con más distribuciones es que los controladores, esto es una tarjeta Intel, habría que probar con alguna tarjeta Nvidia o M, de a ver cómo ha venido mejorando, pero estas que son las tarjetas más sencillas a las que traen integradas los procesadores, están teniendo un mejor tratamiento del color y del, y de las impresiones a nivel de los videos, o sea, este es un monitor que lo que da, creo que son hasta 900 dpi de 1224 por 900, algo así, es más, vamos a, vamos a verlo un momento acá, este, configuración de la pantalla, ah no, ni siquiera, 1366 por 768, y como ven, se sienten los colores correctos, no sé si en la grabación se irá a apreciar, bueno, aquí está bajando la 360, ah bueno, el video está dando 360, vamos a, qué raro, usted debería estar a mayor resolución, vamos a buscar otro que sea, eh, vamos a buscar uno, por ejemplo, vamos a ver si este sí está, a que llegue por lo menos a 720, oye, ninguno de los videos me está dando ahorita la resolución, vamos a ver, bueno, pero el hecho es que si hay una mejora de los colores, eh, no sé si será que ahorita la velocidad, el ancho de banda no está dando para que tome más de 360, más que no quiero abrir un video que pueda tener derecho a ejecutor, aparte de eso, bueno, lo normal, eh, me parece que se siente muy muy fluido ahorita Fedora, se siente muy bien el trabajo, es una de las distribuciones que tiene mucho tiempo trabajando, que apuesta realmente por el software libre en cuanto a, a dar aportes, ese trabajo hacia Wayland y a buscar ayuda, y sobre el cual se tiene muchas expectativas porque como sabemos, Fedora viene respaldado por Red Hat y Red Hat sabemos que ha sido vendido para Ibex, eso es lo que se tiene entendido, y se quería saber, o se quiere, muchos no saben si esto va a afectar su ideología de trabajo, cosa que yo personalmente no creo de todos modos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y este es Fedora 31.